Hola, les habla Lía Quirós. Quiero hacerles una invitación para este viernes 4 de febrero a una entrevista con el señor Fidel Hombra en el programa Somos Latinos Big. Allí vamos a estar compartiendo una hermosa charla y buena música, conociéndonos por supuesto. Vos estás invitado, no te lo podés perder. Te espero. Gracias.